Trabajadores de la empresa de Cumare y gestora del plan de aguas del departamento de Arauca completan dos meses sin que se les cancele sus salarios. Según una fuente fidedina de la gobernación de Arauca, por culpa de la Secretaría de Infraestructura Departamental Yesenia Barrientos, porque ella no puede actuar en los actos que tenga relación con Cumare por estar impedida por haber sido gerente de la empresa. Los empleados denunciaron a Noticias La Lupa Araucana que Yesenia Barrientos no permite que el secretario Adot designado firme la cuenta de los recursos que requiere la empresa de Cumare para funcionar y pagar los sueldos de sus empleados. A la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca, Yesenia Barrientos, se le recuerda que con esta actitud se llama extralimitaciones de funciones y usurpación de un cargo público. El desespero de algunos trabajadores llamaron a este medio de comunicación para poner en conocimiento las actuaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental Yesenia Barrientos, por la cual no ha firmado los recursos que serían invertidos para el pago de los salarios de las personas que laboran en la empresa de servicio público de Arauca, Cumare.